La Cumbia del Cinco Soy de la compañía del Cinco y vengo a contarles Nuestro valioso método que aquí todos bien practicamos Y es que el número cinco tiene un lugar grande en nuestras vidas Por eso es que la tabla del Cinco bailamos cada día ¿Están listos? Entonces, ¡vamos! La Cumbia del Cinco Cinco por uno es cinco Cinco por dos es diez Cinco por tres es quince Cinco por cuatro veinte Cinco por cinco veinticinco Cinco por seis es treinta Cinco por siete treinta y cinco Cinco por ocho es cuarenta Cinco por nueve cuarenta y cinco Cinco por diez cincuenta Por diez cincuenta Por diez cincuenta Un bombero no se puede cansar ¡Vamos otra vez! Soy de la compañía del Cinco y vengo a contarles Nuestro valioso método que aquí todos bien practicamos Y es que el número cinco tiene un lugar grande en nuestras vidas Por eso es que la tabla del Cinco bailamos cada día La Cumbia del Cinco La Cumbia del Cinco A repasar Cinco por uno es cinco Cinco por dos es diez Cinco por tres es quince Cinco por cuatro veinte Cinco por cinco veinticinco Cinco por seis es treinta Cinco por siete treinta y cinco Cinco por ocho es cuarenta Cinco por nueve cuarenta y cinco Cinco por diez cincuenta La Cumbia del Cinco Por diez cincuenta La Cumbia del Cinco Por diez cincuenta Gracias por ver el video.